Condena para un exjefe del ejército de Guatemala por una matanza de indígenas durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. El teniente coronel retirado Juan Ovalle, de 81 años, recibió la pena mínima de 20 años de prisión inconmutables, mientras que ocho ex paramilitares fueron absueltos. La matanza ocurrió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco del municipio de Santa Cruz, El Chol, cuando soldados y patrulleros civiles encerraron a un grupo de pobladores en una vivienda y lanzaron explosivos. Según querellantes, el hecho fue una represalia luego de que los hombres de la comunidad mayaachí se negaron a unirse a las patrullas de autodefensa organizadas por el ejército para enfrentar a los grupos guerrilleros de izquierda. Entre las 25 víctimas, había 17 menores. Este caso, independientemente de la pena que le impusieron, que fue la mínima de 20 años, pues con esto se demuestra la responsabilidad del ejército y los distintos mandos de esta institución y su participación durante el conflicto armado interno. La guerra civil entre 1960 y 1996 dejó 200.000 muertos y desaparecidos. El 93% responsabilidad de las fuerzas del Estado, según la ONU. Ríos Montt fue procesado por varios casos de matanzas de indígenas durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.